Nos acercamos a una recesión global, se utiliza mucho este término de recesión global, ¿por qué? Porque los gobiernos lo ven muy cómodo, así se considera que es un problema de todos y que lo que ocurre en cada nación pues no tiene nada que ver con lo que hace o deja de hacer el gobierno. Sin embargo, la realidad es que las estimaciones, y ya estamos prácticamente en la última parte del año, las estimaciones de crecimiento para 2022 muestran que el mundo crecerá por encima del 2% de manera relativamente sólida a pesar de los vientos de cara que son importantes. Y es verdad que esas estimaciones de crecimiento se han bajado de manera muy importante, hasta un 50% en algunos casos, especialmente comparado con lo que se esperaba el año pasado. Había un exceso de complacencia con respecto a tres factores. El primero, por supuesto, era una expectativa de multiplicadores fiscales de los estímulos implementados durante 2020 y 2021 completamente imposibles, completamente imposibles, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por lo tanto, pues muchas de esas estimaciones estaban extremadamente infladas. Segundo, infraestimar la crisis energética. Los países de la eurozona, que ya salían de la crisis de una manera más lenta y peor de la pandemia, ojo, se encuentran con una crisis energética muy importante a la que se añaden las políticas equivocadas para salir de la crisis. Si miramos en realidad el problema adicional, es China. En China se juntan tres problemas importantes. El primero, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El sector inmobiliario, construcción, etcétera, pesan alrededor del 25% del PIB. Además, la política COVID-0 y, por supuesto, la evidencia de que el modelo de crecimiento endeudado ya tocaba a su fin. En realidad, todo confluye en un gran problema. El gran problema ha sido que se atacó la crisis del COVID, que era una crisis sanitaria, con las medidas equivocadas, que era imprimir masivamente dinero y aumentar brutalmente el gasto público, inyectar liquidez como si no hubiera mañana, y todo ello ha generado enormes efectos de boomerang que ahora vienen en sentido contrario. Es decir, todos esos enormes estímulos han generado después menor crecimiento, más deuda y, además, mayores problemas porque se ha generado a la vez una crisis energética que va más allá de la guerra de Ucrania porque la crisis energética viene también añadida a un problema que era el precio de los alimentos que ya estaba a máximos históricos antes de la pandemia. Por lo tanto, todos esos factores confluyen en menor crecimiento e inflación persistente. Pero, recesión global, ojo, muchos países van a crecer de manera muy importante tanto en el 2022 como en el 2023. ¡Suscríbete al canal!